privado por el que pagó, escuche bien, el monto de al menos 200 mil dólares. Misael Nayar, nombre que ha sido bastante mencionado en los últimos días en todo el país. Nayar se encuentra detenido preventivamente por 180 días en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, por orden del juez cautelar de la guardia, Rodrigo Vedia. En estas últimas horas se dio a conocer de manera extraoficial que el pasado 30 de marzo, Misael Nayar, casado con la hija de Jesús Eina Lima Lobos, habría festejado su cumpleaños en un lujoso centro de convenciones del Uruguay, con el cantante número uno de Colombia, Jessy Uribe, al que contrató para que se le brinde un show privado. Según cálculos, ese espectáculo le habría costado por lo menos 200 mil dólares a Nayar. Extraoficialmente también se dio a conocer que agentes de grupos especiales de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico habrían detectado que en dicho evento habrían personas involucradas en redes internacionales del narcotráfico. Y cuando se aprestaban a ingresar, recibieron una llamada ordenándoles que se retiren del lugar. Recordemos que Nayar es el principal acusado de asesinar a dos efectivos policiales y un voluntario del GACIP el pasado 21 de junio en el municipio de Porongo. Además, afronta otra investigación por legitimación de ganancias ilícitas. Y los 20 Teherícs que fueron secuestrados a Misael Nayar están valutando...